Bien, gracias Alex Epinal y amigos radioescuchas de El Reportero Radio, es un placer saludarles y en este momento nos encontramos con nuestra amiga, ella es corresponsal internacional desde Panamá, allá está nuestra amiga Maribel de León, ella nos va a contar acerca de esta caída de las páginas y de todas las redes, lo que ha sucedido este día, ya van casi 9 horas, casi 10 horas y aún todavía sigue teniendo problemas las redes de WhatsApp, Instagram, todo lo que maneja Facebook, están problemas todavía, aún ya son las 6 de la tarde aquí en Honduras, en Panamá tengo entendido que ya van a ser las 7 de la noche y pues vamos a contactarnos directamente con nuestra amiga corresponsal desde Panamá, buenas tardes amiga Maribel de León, adelante aquí en el radio El Reportero HN. Aquí buenas, buenas noches, acá en Panamá somos las 6 y 52 minutos, es una hora diferente, hoy cuando me levanté en la mañana, veo que no tengo WhatsApp, me estaban comunicando con todos y estaba hablando con las hermanas y hicimos comunicación y cuando de repente se cerró y yo estaba preocupada, estaba viendo y cuando fueron a ver, todo no tenemos de WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, está todo prácticamente cerrado y lo más extraño porque yo tuve que salir hoy para ver, hacer unas diligencias y ahora la guardia estaba por todos lados, estaba en todas las calles, estaban por centros comerciales, estaba en el mall, estaban en los super porque estaban viendo que se podía ver un caos y podía ver un apagón porque cuando no era la red de eso, se podía ver un apagón de luz, así que la gente estaba muy preocupada, todo el mundo estaba comprando comida, la gente estaba llevándose comida, otros estaban caminando como si nada pero sí mucha alerta porque la gente estamos viendo que algo pueda suceder y eso hasta ahora y no hace mucho, pero sí lo que era Twitter y lo que era Telegram, sí, estaba funcionando porque yo me estaba contactando con mi hermana, ahí en Estados Unidos, así que las cosas absolutamente, eso es lo que realmente ha pasado, mundialmente todo está cerrado, la gente está, puede ser que puede haber algo o se puede suscitar otras cosas peores, así que estamos viviendo Son tiempos finales y solenes y estos son señales de los últimos tiempos, porque sabemos que en los últimos tiempos todas las redes serán controladas por el maligno, así que eso es una parte que tenemos que estar ha percibido porque en este tiempo de final tenemos que buscar más de Dios, amén Maribel, se ha dicho algo así como un globo sonda o por lo menos es una información no oficial realmente de lo que está pasando en Estados Unidos, qué información tiene Maribel así, a broso modo, pero o sea es correcto, estamos hablando de que no es algo oficial, sino extraoficial, sino que de repente se está diciendo en las redes, cuál es la información que tiene Maribel Bueno, solamente algunas informaciones de personas que, qué bueno que tengo bastantes amistades de por allá de Estados Unidos que me han dicho que puede ser que afuera donde está el dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp, porque él compró Facebook, lo tienen rodeados que no se sabe si realmente lo van a secuestrar o lo van a llevar preso, así que hay una demanda, así que no se sabe porque solamente esa es la única información que tengo, no tengo las oficiales, solamente eso es lo único que nos cuesta, pero usted sabe cómo están las redes que ahora mismo nos están diciendo totalmente la verdad, solo tenemos que esperar en Dios, que todo se haga reducir al aire y que realmente la gente se puedan preparar porque realmente lo que están esperando es un apagón totalmente y esto solamente es un simulacro porque quieren hacer algo más fuerte. Bien, Maribel, en cuanto a Panamá, es lo que se maneja también de la caída de estas redes, pues, qué han dicho el gobierno panameño, qué ha dicho en cuanto a esto, ha dado alguna solución o ha dado alguna espera, estamos viendo que están viniendo las señales, se están yendo, no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Bueno, aquí en Honduras ya tenemos más o menos algo que estamos viendo de que esto está fallando, pero en Panamá en sí, Maribel, qué han dicho los gobiernos, cuál es la solución que les han dado a ustedes o qué es lo que les han dicho, calma o qué les han dicho. No, solamente dicen que tienen que coger las cosas con calma, que eso son un bajón de sistema electrónica y no nos han dicho con centuras y certeza que lo que es más allá. sabemos que esas redes vienen de allá internacionales de estados unidos acá solamente estamos esperando que vaya a subir solamente ya lo que tuvieran calma que la cosa todo venía otra vez a la normalidad y ahora mismo se dispararon todo todo estaba en caos porque mucha gente estaba acostumbrada a la telefonía así que solamente eso que tuvieran paciencia y calma porque solamente era un bajón y eso fue lo único que dijeron que solamente ya viene eso paulatinamente iban entrando las señales y eso fue lo que sucedió ahorita pero de otra otra información hay que evidentemente no no han dicho todo concluidamente que lo que va a suceder pero eso sí lo único sabemos es que ya gracias a dios ya ya está entrando la señal de whatsapp perfecto maribel como noches bueno en aquí en honduras yo creo que es el mismo ambiente que se está viviendo al igual que ahí en panamá y en los diferentes países del mundo donde de una u otra forma nos vemos obligados a estar inmersos a depender de estas plataformas digitales cual podría ser el comportamiento de esta gente que tienen cerrado prácticamente a los dueños de estas redes sociales se puede decir que esta es una muestra de la dependencia del ser humano a este tipo de tecnologías como decir usted estamos viviendo los últimos tiempos ya porque esto nos muestra como estamos de dependientes de este tipo de tecnologías bueno aparentemente este como yo veo es un plan que realmente sabemos que son obra virtual y que más o menos ellos están planificando esto todavía no se sabe porque así como planificaron lo de la pandemia también se puede planificar otras cosas pero no sabemos todavía en qué conclusión totalmente vaya con esta ruta pero si sabemos de que probable que están haciendo este experimento para después como dicen por ahí que están subiendo mucho que quiere venir un apagón mundialmente de la gente está por ahí que tiene que guardar comida almacenamiento de arroz de comida seca que eso lo que más lo que realmente pueden hacer eso lo más probable porque cuando como decía mi abuela cuando piedra suena porque cuando el río suena porque piedras traen así que solamente esa otra forma que puede traer solamente este fuerza del mar porque sabemos que no tenemos mucha con con sangre ni con sangre ni con sangre ni con que tengo ni carne ni con sangre sino con potestad de la quinebra y así como están viendo que también están tirando aire también sismos del aire de aviones así que eso está más planificado lo que quieren la próxima vez es una quieren hacer una hambruna solamente que eso va a traer un caos mundialmente pero si tenemos confianza en dios porque tenemos que tener fe que dios nos va a guardar a los otros así que el pan y el agua está asegurado así que lo que tenemos que hacer ahora alza las manos y orar al señor porque nuestra redención está pronto por venir así es y prácticamente esto es una muestra maribel de que el mundo está entrando en una configuración ya de lo que se ha venido diciendo el mundo está entrando en un nuevo orden esta es la configuración del nuevo orden mundial prácticamente y esto es nada más una muestra de otro fenómeno podría suscitarse en el mundo tal como lo decía usted hace un momento generar crisis y estas crisis la generan las potencias prácticamente quienes poseen el poder en este momento esto también así que vamos usted sabe que son los gobiernos en todo el tiempo la historia de la humanidad siempre los grandes quieren gobernar lo más chico así que siempre quiere que por eso que dice aúlla o rico por eso mismo porque han hecho tantas cosas y no le han dado la plata de los logreros así que es una parte muy importante lo que tenemos que hacer prepararnos lo que tiene en campo que pueden cultivar semillas porque por eso mismo quiere matar las semillas que realmente que las genicas así que vemos que hay todo lo que tienen que ver un santo y otra más mejor entre comillas mejor ni se dice esas élites internacionales que quieren poseer todo el mundo y destruir la gran parte de la humanidad pero sabemos que nosotros tenemos un dios poderoso que realmente estamos esperando nosotros que dios derrame su espíritu con poder para terminar esta obra verdad ellos están haciendo su idea pero dios también tiene su plan infinitamente Amén Amén así es tenemos una última apreciación de nuestro amigo Ludwin también Maribel que estoy un poco alejado si cabe mencionar Maribel muy importante el tema acerca de las teorías conspirativas que se están manejando acerca de esta situación y sobre todo lo del nuevo orden mundial que está creando la élite mundial cabe mencionar de que esto es muy importante explicarlo a las personas ya que se manejan en las redes sociales que quedaron funcionando en este caso se puede hablar de twitter y telegram que se hablaba bastante de ese tema centralizado aparte de eso ahorita es tendencia mundial el tema acerca de que Anonymous fue el que hizo este ataque cibernético a estas redes cabe mencionar este tipo de temas mencionarlos para que la gente sepa se de cuenta que en el mundo ahorita se está viviendo un caos como estaba escuchando y que que pasa quien está haciendo este tipo de caos y con que propósito para la población mundial bueno el verdaderamente el caos más grande que tenemos es el maligno que es Satanás que tu sabes que es loco es también los gobiernos fuerza espiritismo también vemos como la masonería y otras clases de Illuminati este que se han llevado esto porque ellos quieren realmente posesionarse totalmente de la humanidad y entonces son cosas que son delicadas para hablar pero pero tenemos que abrir al frente tenemos que concretizarnos tenemos que estudiar tenemos que estudiar más su palabra para poder entonces nosotros poder ayudar a la humanidad que la de la humanidad se despierta y no ten solamente este un Dios lo que yo tengo sino que se han compartido cuando vivamos fraternalmente entonces es que Dios vendrá ellos se están uniendo nosotros tenemos que unirnos también como pueblo de Dios como también seres de Dios que eso es lo principal ellos se van a unir y ellos están unidos de muchos años tienen esta planificación pero nosotros también tenemos un Dios también poderoso que también quiere que nosotros lo uniramos y entonces esa es la cosa ese es un plan que viene del seno del mismo malito que es sataná el diablo es sataná así que vemos que quienes son lo que realmente es eso él es que le va a dar porque Dios le permite no es que Dios quiera Dios le permite porque para que se puedan cumplir las profecías Dios está permitiendo que esto suceda para que el pueblo de Dios se levante y el pueblo pueda también proclamar este mensaje y hablar también que el Cristo viene y aunque ellos pueden hacerlo de ninguna manera porque es lo que el Señor dice no te deje engañar de ninguna manera de ninguna manera ni la pandemia ni de las facturas ni nada tenemos que estar sólidamente apagados de todo lo que realmente se está viendo en las redes correcto bien el que tenga entendimiento que entienda dice la palabra y le damos gracias a nuestra amiga corresponsal Maribel de León desde Panamá ha sido un placer Maribel haber estado contigo y bueno esperamos que en otras próximas emisiones pues pueda siempre estarnos dando ese reporte internacional desde Panamá ha sido un gran placer Maribel buenas tardes y pues hasta luego Maribel amén amén que Dios me lo bendiga todo y que sigamos viendo la luz de arriba del cielo que es la única esperanza que tenemos como cristianos tenemos que está unido amén no 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 no